Hola, buenos días, soy Mónica Jiménez y hoy os traigo una versión realista de que traigo en mis bolsos Vale, pues acabo de venir de trabajar y el bolso que estoy usando actualmente es este Que lo voy a cambiar seguramente y ahora os cuento el porqué y absolutamente todo Contexto, yo trabajo en una oficina como diseñadora Entonces básicamente os voy a enseñar pues un poco lo que uso a mi día a día También te digo que todo lo que es ordenador y tal está en la oficina Así que no os lo voy a enseñar ahora claramente Llevamos aquí las llaves de la moto, llevo también las llaves de la oficina y de casa O sea, tres sets de llave que ya abultan bastante Llevamos aquí la funda del casco con los guantes dentro Porque aquí en Andorra como que ir en moto hace bastante frío, ¿sabes? A las 7 y media de mañana es un poco terrible, entonces eso es el punto El cargador, porque las baterías de iPhone duran entre nada y menos Este cargador llevo dos, con dos adaptadores Llevo el que es para el iPhone y el que es para el iPad que vais a ver ahora mismo Que esto es lo que uso un poco pues como agenda Si tengo que hacer algún pocete rápido, apuntarme cosas o tal Pues lo más práctico, aquí está Que bueno, esto mire también, está rota la pantalla, vale, no me juzguen Mire también con el teclado y tal, así que literalmente perfecto No quiero reparar la pantalla, esto es una nota mental que me dejo aquí Y luego llevo esto, que llevo como dos mini necesers, ¿vale? Entonces este es el primero, que literalmente son como de indispensables Que normalmente llevo también en el bolso por si voy fuera de casa o cualquier cosa Picos, nunca sabes Que son Kleenex, very important, porque luego nadie tiene Kleenex Ya sea porque vas al lavabo y no hay papel o porque estás constipada Las dos son posibles Luego tenemos aquí toallitas desmaquillantes Picos just in case, ¿sabes? Y nada, esto es como un go-to básicamente Y luego tenemos, es que yo llevo poquitas cosas en el bolso Lleva gente aquí que te saca literalmente un mercado entero del bolso Yo no lo entiendo, pero bueno Así es el trabajo Tenemos también el móvil de España Por si tengo que recibir SMS o cualquier movida Tenemos el monedero Que a ver, pues como que salir de casa sin documentación es una mala idea Así que bueno, ya Y luego tengo un pequeño neceser de maquillaje Que sí, es pequeño, efectivamente Por si tengo que hacer algún meeting o alguna reunión o cualquier cosa Pues normalmente no voy maquillada Pero pues para dar mejor imagen pues siempre es bastante importante Y ya está Fácil, sencillo Esto sería todo lo que llevo en mi bolso Así que no ha durado mil años este vídeo Ha durado bastante poquito Espero que os haya gustado Versión express porque literalmente es la versión realista Bueno, aquí falta una botella de agua Que literalmente La tengo aquí, la tengo de dentro Y luego también faltaría pues mi desayuno Aunque me lo llevo desde casa Pero que ya he desayunado Porque acabo de llegar a trabajar So yeah, that's it Así que muchísimas gracias Espero que os haya gustado este mini Que llevo en mi bolso Versión súper realista De gente normal Que no lleva 40.000 cosas en el bolso Y mira que el bolso es grande Pero es que literalmente No, enough Entonces creo que lo voy a cambiar A una tote bag Algo así Porque es muchísimo más resistente Porque esto Las asas me dan un pánico Que se partan o cualquier cosa Que en teoría no Porque es de muy buena calidad Y todo lo que quieras Pero a mí me da mucha más seguridad esto Aparte que lo puedes atar y tal Así que sí Creo que próximamente Vamos a estar cambiando el bolso Así que espero que os haya gustado En este mini vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós